En Bahía Blanca las cosas no están bien ya hace mucho tiempo Y los que llegaron prometiendo soluciones No cumplieron con su palabra Pero es hora de que a Bahía le vaya bien Nos lo merecemos Elegí intendente Elegí intendente Elegí intendente Quiero convocarte a ser parte de este gran equipo Tenemos que estar todos, tenemos que estar todas Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno Gracias, gracias, gracias Gracias enormes a todos y todas por estar acá La verdad que me parece que era Para mí era muy importante Después de haber pasado una semana intensa Con la presencia del próximo presidente de los argentinos Alberto Fernández Gracias por ver el video Para mí Para mí Para mí Para mí Nos preguntamos mucho Nos preguntamos mucho a ver si hacíamos un acto o no Y la verdad Y la verdad Que sentimos la necesidad de hacerlo Y yo especialmente sentí la necesidad de hacerlo Porque me parece Que hoy es un día para agradecerle a todos y todas Por el inmenso cariño El inmenso amor que me han dado en estos meses Por todas las cosas que me han dicho en cada barrio En cada lugar de Bahía Blanca Y que nos han permitido construir esta propuesta de gobierno Yo hay una sola cosa Antes de empezar y empezar a hablar Que les quiero pedir Yo hay una cosa que tengo absolutamente claro Yo sé que estos años fueron muy duros Que sufrimos mucho Que hay mucha gente que la ha pasado muy mal Y que necesita salir adelante y volver a creer Pero la convocatoria Pero la convocatoria Que nos han realizado De nuestra conducción La exigencia Lo que nos pide la sociedad La comunidad En todos los lugares Y se los pido Y se los digo con todo el amor Y con todo el cariño del mundo Es Que nosotros tomemos Hasta el último aprendizaje De los errores del pasado Que muchas veces nos llevaron a dividirnos A dispersarnos Y que permitieron Que desembarque un gobierno Que hizo lo que hizo en cuatro años Con lo cual Lo que yo les pido Es que tengamos presente Que el mandato que tenemos Es no volver a ningún lado Sino construir El futuro que Argentina necesita Con inclusión Con trabajo Con cultura Con educación Que nos contenga a todos y todas Por eso Por eso No, no, no Por eso Quiero decir esto Con todo cariño Por eso Hoy Hoy No vamos a cantar Contra nadie Hoy vamos a cantar A favor de la Argentina A favor de Bahía Blanca A favor de la inclusión A favor del trabajo Porque ahora Porque ahora Porque ahora Porque ahora Porque ahora 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 compañeros Y compañeras Ahora nos toca Protagonizar a nosotros Y vamos a salir A defender A incluir Como Bahía Blanca Como la provincia Y como la Argentina Se merecen Cantemos por nosotros Cantemos por el futuro Cantemos por la Bahía Blanca Que nos merecemos Hay que ponerle Hay que ponerle Más amor que nunca El corazón bien grande El corazón bien grande Bahía Blanca Más amor que nunca Si esto no es Bahía Bahía Eso somos nosotros Eso somos nosotros Los que nacimos Con la mirada en el otro con la mirada y la necesidad de generar un futuro mejor, un país con inclusión, con movilidad social ascendente, en el cual allá desde el año 45 nos enseñaron que el hijo de un laburante, un laburante al cual su organización le tiene que defender sus derechos con dirigentes sindicales fuertes, el hijo de un laburante puede aspirar a educarse, a tener un futuro mejor y el Estado le tiene que dar salud, educación, oportunidades, eso somos nosotros, por eso venimos hoy a reafirmar esa idea desde Bahía Blanca, así como hace 4 años nos tocó vivir momentos difíciles desde Bahía Blanca, venimos a decir, presente, a decir que desde acá este domingo van a salir miles y miles de votos para reafirmar a Axel Kicillof como candidato a gobernador, a Cristina como Vicepresidenta y a Alberto Fernández como Presidente de todos los argentinos. Yo quiero reafirmar quién soy y lo quiero hacer aquí de delante de ustedes porque para mí esta campaña que hemos vivido juntos se trata fundamentalmente de tomar compromisos y de que cada uno sepa quiénes somos. Yo nací hace 49 años aquí en esta ciudad de Bahía Blanca, en Maternidad del Sur. Tataranieto de Bahía Blanca, que llegaron acá a esta ciudad en 1880 con muchos sueños de construir una ciudad que estaba llamada a ser una de las locomotoras del desarrollo de la producción de la Argentina y así se notó y se hizo ver en nuestro país, si uno observa lo que es nuestra etama ferroviaria, nuestros nodos viales, ese fue el sueño que trajeron nuestros antepasados acá a la ciudad de Bahía Blanca. Soy hijo de Julián, un emprendedor, y de Liliana, bailarina clásica y docente, que hoy me mira y me acompaña desde el cielo. De mis abuelos y de mi madre aprendí el valor de la perseverancia, del trabajo, de que no hay que aflojar cuando la cosa viene torcida. Soy el papá de Luisina, de José y de Lúa, que está ahí sentada. Y construyo destino con Laura, que es quien entró caminando conmigo. Y la verdad que le quiero agradecer mucho a Laura por dos cosas. Primero por enseñarme, por ayudarme a crecer, por hacerme ver que tenía que aprender a escuchar y animarme a saber que uno no todo lo sabe y que tiene que animarse a crecer y construir cada día. Amor, quiero decirte que sé que en estos meses y que en los años que vienen te voy a quitar mucho tiempo. Quiero que sepas que espero compensártelo y que te quiero con todo mi corazón. De muy chico, mi mamá como la madre, me creé solamente con mi madre, con mis abuelos, como seguramente los hijos de muchos laburantes que hoy están llenando estas tribunas acá de Villa Mitre, y que están acá sentados entre nosotros. Mi vieja laburaba todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, los días de sábado, de 9 a 2 de la tarde. El lugar de encuentro, el momento de encuentro mío, mi fiesta con mi vieja, eran los sábados a la noche, que ella no trabajaba. No era muy buena con la cocina, me hacía tostado de jamón y queso, que para mí eran un manjar. Y para mí mi casa era un palacio, ¿y saben por qué? Porque siempre viví rodeado de amor, siempre viví rodeado de cariño. Y la otra cosa que me forjó, que me enseñó, que me mostró los valores que tenía que tener en la vida, es el club. El club, el nacional en su momento, que me abrió los brazos y que me mostró y me enseñó los valores y la nobleza, lo importante que es trabajar en equipo, y que solamente en equipo, cuando nos unimos tras un objetivo noble, podemos llegar a concretar los objetivos que todos queremos. Y quiero aprovechar acá, en esta casa, tan bonita y tan linda, agradecerle a un club que hoy lidera en Bahía Blanca, que haya abierto las puertas al club y a Mitre. Gracias, Daniel. Gracias, Titi. Gracias, Juan. Muchas gracias, Paquillo Sánchez, Dani Paz, que están acá también. Y a alguien que aclaro que es mi debilidad, por lo que es como tipo, como persona, porque tiene un corazón enorme, Rubén Galucci, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Me tocó ser deportista, me tocó ser deportista, viví el deporte. Ahí empezó a pasarme algo que me ocurrió bastante en mi vida y me ocurrió hasta hace poco tiempo, diría casi hasta que tuve la fortuna de encontrar a Laura, que la vida me iba llevando, las circunstancias me iban llevando. Debuté muy joven en primera, muy joven en la Liga Nacional, en Pacífico, un club que amé muchísimo. El verde de Bahía Blanca, que me tocó la suerte de presidir. Hasta los 30 jugué al básquet. Después que colgué las zapatillas, volví a mi ciudad, Bahía Blanca, la ciudad que siempre estuve, la ciudad que llevo tanto en el corazón. En el 2001, era un momento difícil, un momento muy complicado. En aquel momento siempre tenía la inclinación y la certeza y las ganas de involucrarme, pero no encontraba el espacio en el cual hacerlo. Y trabajé como muchos bahienses, como muchas bahienses, como muchas organizaciones, allá en el año 2001, la formación de un ONG que se llamó Manos a la Obra. Porque siempre estuve muy claro, y hoy lo reafirmo, que sin igualdad no hay ciudad. Después, empecé a trabajar como empresario gastronómico, hice una apuesta en Bahía Blanca, en un lugar que se llamó Leyendas, que seguramente muchos se acordarán. Fui candidato extrapartidario intendente por primera vez en el año 2003. Y en el año 2004, promediando el 2004, por primera vez, sentí que alguien me estaba hablando, que alguien me estaba convocando, que tenía que acompañar un proceso que iniciaba. Era un hombre que quizás era el que menos parecía que iba a venir a inclinar la cancha de la Argentina y a cambiarla. Un hombre que llegó del sur, con más desocupados que votos. Y fue Néstor Kirchner. Está acá presente con nosotros, estuvo en este club de Villa Mitre. Volví a ser candidato a intendente de esta ciudad en el 2007, en una disputa interna dentro del espacio del peronismo, contra un compañero. En aquel momento, la verdad que yo sentía y tenía la certeza o sentía que había un fuego que me movía, pero no sabía cómo conducirlo. No sabía por dónde tenía que ir. Y la verdad que hay muchos bahienses, muchas bahienses que confiaron, que veían algo. Y la verdad que yo no estuve a la altura en ese momento. No sabía cómo. No tenía las herramientas. Yo hoy me quiero acordar especialmente de una persona que me gustaría que esté aquí en Bahía Blanca, que esté acá sentado, pero no puede estar, o que no está entre nosotros, pero sé que desde el cielo nos está acompañando, que se llama Alejandro Larriera. Desde ese momento, desde ese lugar, me costó mucho procesar el post-selección y me llegó el momento de ser funcionario nacional. Y fui funcionario nacional entre el año 2007 y 2014. Ahí incorporé cosas de la gestión que me sirvieron para el futuro. Aprendí acerca de lo que significa el trabajo de equipo, el método, la planificación, el trabajar ordenadamente, el ser parte de una organización que empieza a honrar su cometido, abrir la puerta de los despachos y entender que las sillas de la representación son sillas que siempre están prestadas. En el año 2014, en el medio agosto, un día bastante tarde, era en casa, era a las 11 de la noche, estaba mirando la tele con Laura. Recibí un mensaje en el teléfono. Era uno de los jugadores más importantes de la historia de la generación doblada de la Argentina que me pedía que me haga cargo del desastre que en ese momento era la Confederación Argentina de Básquetbol. Y la verdad que sentí en ese momento que cuando uno siente que puede, tiene que honrar y poner lo que hay que poner para asumir una responsabilidad. Y así me tocó empezar a gestionar una confederación que debía en su momento más de 4 millones de dólares y que hoy es un ejemplo de transparencia, de gestión, de plan deportivo y que replica en los escritorios los mismos valores que la generación dorada reflejó en la cancha y que son los mismos valores que queremos reflejar a partir del 10 de diciembre en la municipalidad de Vallablanca. En el 2015, me tocó la responsabilidad de acompañar a alguien en la boleta que en realidad me da muchísimo orgullo y me da mucha alegría que hoy sigamos trabajando juntos y que fue candidato en la ciudad de Vallablanca que es el compañero Marcelo Feliu. y me tocó la responsabilidad de ser candidato a senador provincial por decisión de mi espacio político que me honró con una responsabilidad muy importante. A una persona, a todos los que me conocen, yo no soy una persona de la rosca, soy una persona que tengo el teléfono atado hablando con uno y hablando con otro, soy un teléfono sí de la gestión, sí de honrar mis compromisos, sí de respetar a mi espacio político, sí de creer en la construcción colectiva, pero me dieron una responsabilidad enorme que fue ser candidato a senador en una elección que para nosotros fue muy dolorosa, que nos mostró divididos, de los cuales fuimos derrotados en la ciudad de Vallablanca teniendo, yo creo, a uno de los mejores candidatos de nuestra historia que fue Marcelo. Y empezamos en ese momento, en aquel mes de diciembre que me tocó asumir en el Senado de La Plata a evaluar y a ver el futuro. Veníamos en Vallablanca hace cuatro años de una elección en el balotaje en el cual cambiamos, sacó el 62% de los votos y nos tocó pasarla mal. Y ustedes saben, vamos a hablar del futuro, voy a hablar un poquito del pasado, que nos tocó especialmente a nuestra conducción, especialmente a Cristina, sufrir un fuerte embate de la justicia, los medios de comunicación y fue un momento, la verdad, de juntarse, de aguantar, de pensar a pensar el futuro. Y la verdad que pasado ese verano, durante el mes de marzo, yo tomé la decisión de asumir la responsabilidad de empezar a reconstruir y a trabajar por el futuro de nuestro espacio en Vallablanca. y recuerdo que allá debía ser principios de abril que tuvimos una reunión en Buenos Aires, con algunos compañeros y compañeras de la conducción nacional y con una consultora, estaban Luciano, estaba Pablo, que seguramente estarán mirando desde Buenos Aires, y los fui a ver y les dije, bueno, tenemos que empezar a trabajar para construir una victoria en Vallablanca. y les pedí que hagan una encuesta. Me citan a la semana, estaban los resultados de la encuesta y me miraban y me decían, Federico, Cambiemos mide 65 puntos en Bahía. Y abrían los ojos medio grandes, ¿no? Y la verdad que este trabajo va a llevar demasiado tiempo. Me dice, yo que vos me dedicaría a trabajar en lo legislativo, a pensar quizás en hacer un periodo más y después ver de qué manera empiezan a armar y trabajar. Mirá, les digo, yo no tengo absolutamente ninguna duda, ninguna duda, que si el peronismo se une en Vallablanca, vuelve a ser competitivo. Y me vine para Bahía. Y empezamos, y empezamos. Empezamos de a poco, empezamos a hablar, veníamos de una circunstancia que nos tocó en el 2017, todos lo recordamos, fue la última vez en que nos tocó ir divididos, ¿no? Ahí hay una persona que le tocó encabezar la lista de unidad ciudadana que yo quiero muchísimo y que le agradezco y que estoy acá porque él en el 2017 estuvo, que es Carlos Quiroga. que fue la última vez que fue la última vez en la cual fuimos separados. Y espero, y se lo digo a todos, espero que sea la última vez en la historia que el peronismo va separado. No tiene que haber otra vez. en ese momento, en ese momento, ya en ese momento, en muchas charlas con Carlos, en muchas charlas con Marcelo, y entendiendo que había cosas que dirimirse en el nivel nacional y que cada uno tenía su espacio de referencia, empezamos a pensar el futuro y a cuidarnos y a no derribar puentes. Y ni bien terminó esa paso, empezamos a hablar cada vez más seguido. Cada vez más seguido. Primero, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros. Y hablamos con Damas, que está ahí sentado, hablamos con el compañero presidente del partido justicialista, con Mario Simón. Hablamos con Gustavo. Hablamos también con Fabián Litera, que debe estar por ahí. Con Marcelo seguimos hablando y hablando. Ya en un momento hablaba más con Marcelo que con mi mujer. Hablamos con Roberto, que está acá sentado en primera fila. Hablamos con Miguel. Hablamos con Miguel. Hablamos con Hugo también, que está ahí sentado. Con Diana. Y hablamos con todos y hablamos con todas. Y todos coincidimos y todos coincidimos con Gaby, que está ahí. Perdón, Gaby. Menos mal que esto es circular. Me estaba olvidando. La que está al lado de Gaby va a ser la senadora con más militancia que vive en mi vida. A Celeste Durán. Bueno. Empezamos a conversar, empezamos a dialogar y coincidimos y todos coincidimos que cuando la gente la pasa mal, los dirigentes no tienen derecho a estar separados. Que cuando la gente empieza a sufrir, cuando la gente le falta un pato de comida, cuando los trabajadores tienen su trabajo en riesgo, cuando empieza a subir el desempleo, el peronismo tiene que quedar presente. Y también entendimos que teníamos que volver a las bases del peronismo. Porque el peronismo siempre fue frentista. El peronismo siempre abrió los brazos. Y eso es lo que hicimos en Bahía Blanca. Y lo vamos a hacer con más fuerza el mes de diciembre. Abrir muchísimo los brazos para recibir a todos los que quieran construir una Bahía Blanca distinta. y empezamos a entender que nuestro espacio tenía que contener al socialismo, a sectores del radicalismo, a los movimientos sociales, a todo el movimiento gremial unido y organizado como debe ser. Y empezamos a construir poco a poco y paso a paso esa realidad. Pero faltaba lo más importante, faltaba lo más importante, que era cómo construíamos nuestra propuesta, cómo construíamos esa unidad, cómo hacíamos que esto sea carne, sea cuerpo, sea esperanza, sea ilusión. Porque la esperanza que Bahía Blanca necesitaba no viene de la mano de una unidad de dirigentes, venía de la mano y vino de la mano y es una realidad porque es la unidad de los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca que vienen a construir una Bahía Blanca para todos. En aquellos momentos cuando teníamos que empezar a construir la propuesta, yo no creo hace mucho tiempo en las casualidades, creo en las causalidades. Y la verdad que me tocó tener un encuentro con una persona que para mí es una guía, es un modelo, es una persona que sin lugar a dudas ha marcado un rumbo en Bahía Blanca, una persona que ha hecho de la solidaridad, del amor al prójimo su norte, una persona con la cual tuve la suerte de encontrarme y que me dijo dos cosas, por favor, y que me dijo dos cosas, me dijo dos cosas, Federico, Bahía Blanca necesita despertar y la otra cosa que me dijo es Federico, ponete en los zapatos del otro, es Nati Petrocino, es Nati, un aplauso más grande se merece Nati, un aplauso más grande y más largo se merece Nati. Para mí, para mí, esa ilusión, esa palabra, esa esperanza que puso Nati, que es una persona que nunca se involucró en ningún espacio político determinado, para mí tiene mucho y nos dice mucho, lo que nos está diciendo, lo que nos quiere marcar es que a partir del 10 de diciembre construyamos el gobierno del amor al prójimo, de la unidad, del consenso, de la solidaridad, que terminemos con la grieta, que es momento de construir una Bahía Blanca distinta. y a partir de ese día, a partir de ese día, a partir de ese día, reafirmé mi voluntad, que la tuve claro desde el principio, pero la reafirmé y después hablar con Nati. Ah, voy a contar una anécdota. El día que vino Axel, ¿se acuerdan, no? Independiente, era un volcán independiente. Bueno, la verdad que yo ese día hablé y la verdad que el fervor me llevó puesto, ¿no? Le dediqué el 80% del discurso a pegarle al gobierno actual y el 20% a hablar del futuro. Al otro día, recibí un llamado de alguien que me citaba, que era Nati. Entonces, ese día, ese día, le prometí a Nati dos cosas, dos cosas. Uno era reafirmar que nosotros, nuestra propuesta, desde la primera hasta la última propuesta de Bahía Blanca, la iban a construir nuestros vecinos y vecinas y que íbamos a escuchar en todos los rincones, en todos los sectores y a toda la gente de la ciudad. Y lo segundo que le prometí es que íbamos a hablar de futuro, de concordia y de consenso. Así que hoy, por favor, denme una mano con los cantos. Empezamos a recorrer Bahía y empezamos a escuchar y la primera actividad que realizamos fue un foro social. fue un foro social. Fue un foro en el cual se reunieron más de 80 organizaciones sociales, se hicieron cuatro encuentros, el primero en el Coloso del Club Villamitre y pudimos empezar y pudimos empezar a escuchar y a sentir lo que estaba pasando en cada rincón de la ciudad, la realidad de ese Bahía Blanca sufriente. José Olmedo fue la persona que organizó esos foros en Bahía Blanca. José, una persona, un militante social de muchísimos años. Espérate. Que José nos marcó la realidad que estaba pasando, la realidad sufriente de la ciudad y por eso a partir de esa instancia lo que planteamos y reafirmo hoy aquí entre ustedes que la prioridad no es número uno de nuestro gobierno tiene que ver con decretar la emergencia alimentaria, no queremos que falte un plato de comida en ninguna casa de Bahía Blanca y que vamos a convocar y que vamos a convocar con urgencia al Consejo Económico Social para que se reúna, para que trabaje en conjunto, para que trabaje en red, para que todas las organizaciones sociales, el Estado, nuestras iglesias, nuestros clubes, nuestros sindicatos, todos trabajemos juntos para hacer rápido esa realidad de que en Bahía Blanca tengamos lugar y espacio para todos. Y la tercera medida y la tercera medida que va en paralelo con esto la voy a hacer el día uno un proyecto de ordenanza que espero que el Consejo Deliberante acompañe y si no es así va a ser un decreto en el cual me voy a reducir el 50% del salario porque es inmoral que cuando hay hambre el Intendente gane más de 500.000 pesos. La política tiene que ser la primera que muestra autoridad para tener autoridad moral. Recorrí, recorrí y escuché también a nuestros jubilados. Acá está Juan Carlos Pitiotti y los compañeros de la norma Plá que tanto quiero. Le quiero decir a nuestros jubilados que el tiempo de la invisibilidad que el tiempo del silencio el 10 de diciembre se acaba en Bahía Blanca vamos a construir una ciudad de respeto y de tutela a nuestros adultos mayores. A la emergencia alimentaria que los va a ir a acompañar porque ustedes saben que a diferencia de otros sectores nuestros jubilados cuando la pasan mal ellos no lo dicen no quieren preocupar a sus hijos o a sus nietos que también son sufrientes y la están pasando mal y hay muchos que viven solos entonces lo que vamos a hacer vamos a crear un proyecto de voluntariado para acompañar adultos mayores en situación de soledad y vamos a estar trabajando junto a ellos cada día en la ciudad de Bahía Blanca vamos también vamos también a acompañar dos medidas que Alberto Fernández ha anunciado la primera el 20% de reajuste de los saberes que Alberto prometió que viene a reparar esa gran injusticia que el gobierno de Macri cometió y el proyecto y el proyecto de Alberto de volver a tener medicamentos gratuitos desde el municipio desde el municipio desde el municipio vamos a acompañar el esfuerzo de Alberto con un programa municipal para aquellos jubilados que no tengan PAMI que es el que va a cubrir la realidad de estos jubilados hablamos y dialogamos mucho también con nuestras pymes y tuve la suerte de recorrer y conocer y conocer a una joven empresaria local que me abrió la puerta de su pyme que me abrió la puerta también me pude tomar un mate con una hija hermosa que tiene que le tomé las capitales en su momento ¿cuál es la capital de la pampa? Santa Rosa muy bien vamos todavía mi compañero Escarcela que también lo estuve visitando en su pyme de la calle Undiano y lo que vimos en la ciudad de Bahía Blanca es el enorme esfuerzo que nuestras pymes y nuestros comercios hacen para mantener las persianas abiertas para no despedir en Bahía Blanca tenemos pymes solidarias porque son relaciones cuasi familiares ellos han puesto el cuerpo quizás como nadie para mantener y el Estado ha mirado para otro lado por eso nosotros del Estado municipal nos comprometemos a por primera vez en la historia promover una baja de tasa del 15% para los comercios y las pymes que mantienen fuentes laborales y que estén dentro del programa de empleo y compre local y queremos acompañar experiencias como la de Guille que empezó con un sueño con un proyecto y hoy está exportando a más de 17 países vamos a trabajar muy fuerte con nuestras pymes para poder cambiar los perfiles industriales que Bahía Blanca necesita tenemos muy claro tenemos muy claro que vamos a ir a buscar hasta la última inversión productiva que Bahía Blanca necesita lo tenemos muy claro pero les quiero decir una cosa ninguna inversión que llegue va a ser a costa de la salud o del medio ambiente de los bahienses porque hablé con Lucía hablé con Lucía y la escuché y lo escuché a Daniel y puede sentir y pude sentir el miedo y el temor que ellos tienen que es el mismo temor que sienten cada vecino de Guay del barrio Saladero del Boulevard 26 de Septiembre de Villa Delfina y que cada uno de ustedes sienten en Bahía Blanca por eso les digo y tomo el compromiso aquí delante de todos ustedes vamos a controlar con el coraje la independencia que a este gobierno le falta y vamos a clausurar cuando haga falta también les puedo decir porque lo hablé con nuestro candidato a gobernador y próximo gobernador a partir del domingo Axel Kicillof y también con Marcelo Feliu que va a ser senador a partir del 10 de diciembre le pedí a Axel le pedí a Axel y tengo su compromiso de pedir la descentralización del proceso de multa y sanción a las empresas quiero poder controlar en Bahía Blanca quiero que se controle social y políticamente en Bahía Blanca quiero tener el 100% de la responsabilidad de cuidar a las y los bayenses también sé que aparte del medio y del miedo al medio ambiente y a estas circunstancias un tema más vamos a cambiar las reglas y los requisitos para el titular del CT que es el que tiene que controlar no queremos ni que antes ni que después pueda trabajar en las empresas del polo petroquímico queremos 100% de garantía 100% de independencia para poder controlar también sé que otro miedo que subyace en Bahía Blanca tiene que ver con la inseguridad tengo muy claro que vivimos con miedo y les quiero decir que entendemos la problemática que hemos escuchado he hablado con Federico he hablado con Santiago Sacoxia acerca de la problemática vial he hablado con Sheiko que está ahí sentado y reconozco integralmente la problemática entonces les quiero decir para que quede bien claro primero vamos a poner lo que hay que poner que es presupuesto que es independencia y que es coraje para ordenar el tema de la seguridad en Bahía Blanca vamos a invertir en tecnología vamos a duplicar las cámaras vamos a poner la inteligencia al Estado para poder llegar antes vamos a reclamar ante la provincia de Buenos Aires por el presupuesto que necesitamos para tener los patrulleros para tener el combustible y los efectivos que necesitamos vamos a poner el cuerpo para reclamar estas cosas que Bahía Blanca necesita vamos a poner un cerrojo tecnológico en los accesos de la ciudad para leer patentes y cámaras con última tecnología y vamos a pelear no de la boca para afuera vamos a defender a nuestros pibes a los barrios y vamos a ir a combatir en serio el narcotráfico en la ciudad que viene a poner de rodillas y a llevarse muchas veces la salud y la vida de nuestros pibes pero tenemos bien claro tenemos bien claro otra cosa tenemos bien claro otra cosa y es una frase que me dijo el señor que está acá que se llama Sheiko Sheiko me dijo Federico en los barrios para nuestros pibes no hacen falta más patrulleros hacen falta más sueños y eso es real vamos a llevar cultura educación deporte inclusión vamos a tenderle una mano a cada uno de los pibes que hoy no encuentran el camino que hoy están perdidos los vamos a ir a buscar uno por uno para que estén incluidos nuevamente dentro del estado y también en algo que muchas veces pasa de largo que es el patronato de liberados que sus trabajadores se desloman día a día y no tienen presupuesto el estado mira para otro lado también le vamos a dar presupuesto y vamos a ir a buscar todo lo necesario para darle una segunda oportunidad a aquel que la está buscando y aquel que la necesita la Bahía Blanca que se viene es con lugar para todos y para todas queremos queremos y necesitamos volver a creer e invertir en la educación en un momento de concordia en un momento de concordia de consenso yo voy a ser sincero porque así venimos construyendo a mí hay algo que me separa mucho de este gobierno que es el concepto de meritocracia ese concepto que nos dice que si vos nacés en determinado lugar podés aspirar a algo y si nacés en otro lugar podés aspirar a otra cosa yo la verdad que lo que creo desde muy chico porque lo enseñó mi abuelo porque lo enseñó mi abuela porque lo vi en mi madre porque lo vi en muchos jóvenes que vivieron en otras épocas esa es la movilidad social ascendente en que en educación el hijo del laburante puede aspirar ir al secundario a ir a la universidad o elegir el oficio que quiera elegir por eso vamos a invertir a acompañar el esfuerzo de la educación y por eso y por eso nos comprometimos con Axel Axel todavía no sabe cómo va a recibir la provincia de Buenos Aires endeudada seguramente de rodillas la va a sacar adelante Axel pero no sabe cómo va a estar la provincia en los primeros meses hablamos con Axel él se comprometió a acompañarnos pero si no lo puede hacer para el mes de marzo nosotros tomamos el compromiso para hacerlo con nuestro presupuesto municipal de implementar el boleto escolar gratuito en Valla Blanca porque primero están los estudiantes y están las estudiantes y me preguntan y me preguntan me preguntan mucho me preguntan mucho Federico ¿de dónde vas a sacar el presupuesto esos 70 millones que hacen falta? yo les digo dónde voy a sacar el presupuesto lo que pasa que a algunos no les gusta dónde voy a sacar el presupuesto hasta que Axel lo pueda cumplir porque Axel seguro lo va a cumplir el presupuesto va a salir de un achicamiento de la planta política de menos viáticos para funcionarios políticos y de menos pauta de publicidad y propaganda oficial porque nosotros en el gobierno que viene en el gobierno que viene en el gobierno de las vecinas y los vecinos de la ciudad no queremos discurso único no queremos disciplinar con pauta queremos que nos critiquen cuando tienen que criticar y que nos acompañen cuando nos tienen que acompañar porque esa es la manera de construir el futuro de Valla Blanca y no sé por dónde están alguien que me ayude que me pierdo ese grupo de chicos que tanto orgullo nos dio a dónde están los chicos de la técnica a dónde allá están un grupo de chicos y chicas que marcan claramente marcan claramente lo que estamos diciendo que nosotros como Estado tenemos que acompañar con presupuesto para que nuestros chicos puedan crecer escuela técnica de Guay 652 escuelas esperen esperen 652 escuelas de todo el país concursando una escuela que no tiene las herramientas necesarias pero tiene profesores comprometidos y tienen pibes con creatividad con un corazón así de grande que pusieron a Valla Blanca y a Guay en la final nacional este es el futuro de Valla Blanca estos jóvenes son el futuro de Valla Blanca algunos algunos no quieren decir algunos no quieren decir o no quieren marcar que los jóvenes jóvenes son el futuro no los jóvenes de hoy tienen un compromiso social inmenso tienen mirada social saben que la ciudad solamente es vivible si la vivimos y hacemos un espacio que sea para todos saben que una ciudad con futuro es una ciudad con educación los pibes de hoy no son el futuro los pibes de hoy son el presente los pibes a protagonizar el futuro de Valla Blanca a darle la camiseta y a que salgan a gestionar y trabajar por Valla Blanca porque escuché porque escuché y me reuní también sé la situación que está pasando la cultura en Valla Blanca una situación compleja acá está Diana acompañándonos lo agradecemos muchísimo y Mariela también que nos está acompañando sabemos de la realidad de la cultura de la ciudad pero quiero decirles una cosa Valla Blanca está llamada a ser una de las capitales culturales de la Argentina Bahía Blanca a veces desde afuera la quieren digamos pintar o hacernos ver que es una ciudad apagada sin pasión sin color yo les quiero decir una cosa a Valla Blanca lo único que le hace falta es que le saquen el pie de arriba a la cultura impulsar como nunca y con la más fuerza que nunca a todos nuestros artistas locales a todas las expresiones de identidad locales que están preparadas para protagonizar vamos a llevar vamos a llevar la cultura a cada rincón de la ciudad vamos a rescatar cada identidad vamos a escuchar a la gran cantidad de organismos a los estudios y a los espacios culturales independientes que trabajan con tanto esfuerzo día a día los vamos a ayudar vamos a ponerle presupuesto vamos a dejar que eso surja vamos a acompañar a los organismos artísticos del sur para garantizar que de una vez por todas tengan la planta que merecen vamos a trabajar sin cesar y se los puedo garantizar para que la cultura de Valla Blanca abreva porque la cultura es el reflejo de los pueblos la cultura es el lugar en el cual nosotros tenemos que tomar la autoestima necesaria para crecer y construir esa Valla Blanca hermosa que tenemos que construir nuestra cultura tiene todo para crecer tiene todo para reflejar lo que falta es que el estado municipal le ponga el vidrio al espejo y eso es lo que vamos a hacer entre todos y todas en la ciudad de Valla Blanca y le digo una cosa y le digo una cosa y le digo una cosa lo que vamos a hacer primero con presupuesto con fuerza porque es simbólico porque marca el abandono de este gobierno y porque marca la importancia que le vamos a dar a la cultura es reabrir nuestro teatro municipal queremos una Valla Blanca queremos una Valla Blanca que viva en comunidad que haya lugar para todos y también escuchamos y en esto voy a ser claro es una de las áreas en las cuales uno tenía una visión determinada y escuchando entendió por donde había que ir y yo entiendo que siempre hacia el futuro todos tenemos que tener la humildad de escuchar y por eso construimos no nosotros sino la gente que sabe que trabaja día a día que se fuerza que pone el cuerpo que lo rescata de asientos en las calles de Valla Blanca por eso vamos a construir una Valla Blanca animalista porque una Valla Blanca también tiene que tener lugar y una propuesta para todos nuestros animales para todas nuestras mascotas hay un espacio hay un espacio en el Consejo del Liberante que viene trabajando hace mucho y generando las propuestas necesarias como así ocurre también con comisiones que tienen que ver con la educación que tienen que ver con la cultura y que muchas veces el Ejecutivo no escucha Gustavo vamos a escuchar lo vamos a poner a gestionar con nosotros queremos una ciudad y lo queremos agradecer muy especialmente porque sabemos que en una ciudad en la cual muchas veces se dejó de creer muchas veces se vulneraron derechos hay gente que sigue apostando que sigue peleando y por eso queremos agradecer a gente que vino a dar su propuesta a Bahía Bicentenario que no tiene que ver con lo político específicamente tiene que ver con la necesidad de reconocer derechos y cambiar las políticas de inclusión de Bahía Blanca les quiero agradecer les quiero agradecer a Omar a Mara a Susana y a Mariana y a todos los que hicieron posible el foro de discapacidad de Bahía Blanca les quiero decir les quiero decir que queremos cambiar esa realidad queremos cambiar esa realidad como en muchas áreas de la ciudad queremos que el futuro esté protagonizado por la gente que vive esa realidad uno de los reclamos que había era que la gente que esté entienda de la temática es algo básico queremos cambiar el concepto el nombre que ellos eligieron para el foro por lo que viven día a día es discapacidad e inclusión eso claramente lo que marca es que están afuera y que tienen que ingresar tenemos que hacer realidad una Bahía Blanca integrada con protagonismo una Bahía Blanca para todos y para todas con una mirada transversal de la discapacidad la discapacidad tiene que intervenir a través del discapacitado a través de su familia tienen que intervenir en el diseño urbano en el transporte en lo social en la salud queremos tenerlos protagonizando esperemos que estén ahí empujando y reclamando como tienen que reclamar cada día nosotros ustedes lo saben ustedes lo saben hablamos mucho de la participación hablamos mucho de la necesidad de que nuestros vecinos y vecinas salgan a hacerse cargo de nuestros problemas a gestionar a proponer a ser parte del gobierno y una de las primeras cosas que tiene que hacer un gobierno que quiera hacer esto es tener una buena lectura de los tiempos que corren vamos a generar en Bahía Blanca y en este tema por mi condición de hombre me va a tocar dar un paso al costado vamos a poner a protagonizar a las mujeres en Bahía Blanca y a la diversidad en Bahía Blanca con todo el lugar que merecen vamos a generar vamos a generar una secretaría de la mujer la diversidad y la equidad y a tener el primer gabinete paritario en la historia de Bahía Blanca gracias Magui gracias Zay muchas gracias acá por estar y acompañarnos en toda esta tarea que se viene en Bahía Blanca también es muy importante muy importante trasladar los saberes que nuestras universidades tienen tenemos a las universidades y al CONICET de espaldas a la ciudadanía no incorporamos ni los saberes ni el método la Bahía Blanca que se viene que tiene que ser con una gestión profesional importante tiene que reconocer y valorar a sus universidades a la UMS a la UTN a la UPSO a las sedes nacionales a los institutos del CONICET para que ellos sean capaces de ayudarnos a construir el método a darnos el conocimiento para esa gran convocatoria que vamos a hacer el 10 de diciembre a todos los sectores productivos económicos sociales para construir esa agenda de largo plazo que Bahía Blanca necesita y que nos va a poner en el lugar en el cual todos queremos estar escuchamos propusimos y llegaron las PASO y en las PASO la gente se expresó y entre otras cosas que dijo la gente claramente que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente que Cristina va a ser la próxima vicepresidenta que Axel que Axel que Axel que Axel Kicillof va a ser el próximo gobernador de esta provincia y que Verónica Magario va a ser la próxima vicegobernadora de esta provincia nos queda nos queda nos queda nada más ni nada menos que elegir al próximo intendente de Bahía Blanca el 27 de octubre y yo en esto y yo en esto quiero ser claro quiero ser claro a mí me resultaría cómodo como hubiera resultado cómodo en esta semana hablar que en Bahía Blanca tenemos que alinear nación provincia y municipio como ellos nos dijeron en estos cuatro años les quiero decir una cosa no es importante eso no es importante eso lo importante en Bahía Blanca el 27 de octubre es que ustedes que los que están acá imagino que me van a votar a mí y los que están y los que están en casa y los que están en casa y los que están en casa elijan al próximo intendente de la ciudad yo después de la elección junto a nuestros compañeros y todos los que conformamos la unidad a nuestras compañeras tomamos la decisión de generar reuniones con Alberto y con Axel con una agenda de trabajo para Bahía Blanca y yo les quiero contar hoy a ustedes aquí y a toda la gente que nos está siguiendo desde casa y que quizás está evaluando su voto qué es lo que va a pasar en Bahía Blanca Alberto reafirmó el día lunes que Bahía Blanca va a ser el puerto de salida y la ciudad de Baca Muerta Alberto se comprometió ante la ciudadanía de Bahía Blanca a que va a terminar las rutas que este gobierno abandonó la rotonda entre el Cholo y Autopista del Bajo y la ruta 33 esas obras van a terminarse en Bahía Blanca la generación la generación y la definición política de este gobierno que viene de que Bahía Blanca sea el puerto de salida de Baca Muerta va a generar es importante que sepamos esto es técnico pero es importante va a generar la construcción de un ferrocarril entre Baca Muerta y Bahía Blanca va a generar la construcción de un gasoducto entre Baca Muerta e Ingeniero White la creación de una planta de liquefacción para poder exportar desde el muelle de Ingeniero White hacia el exterior y generar ingresos y divisas a Bahía Blanca va a generar una ampliación seguramente en la planta de Pro Fertil y en la planta de Mega estos son sin lugar a dudas circunstancias que van a impactar muy fuerte en la vida y la realidad de toda nuestra ciudad y la ciudadanía entonces Bahía Blanca tiene nuevamente una enorme oportunidad una enorme oportunidad que también es un gran desafío y es un enorme riesgo porque Bahía Blanca tiene en primer lugar las inversiones que van a llegar las inversiones que van a llegar a la ciudad que ya las detallé lo primero que el intendente tiene que hacer el intendente que viene es defender el medio ambiente de todos y todas las bahiense cualquier inversión que venga tiene que tener la inversión reparatoria ambiental correspondiente el segundo tema el segundo tema que el próximo intendente tiene que hacer para que vayamos pensando en casa y vayamos pensando en Bahía Blanca en Bahía Blanca en estos cuatro años cerraron empresas emblemáticas y perdimos cientos de puestos de trabajo Lucayoli Manera Panadería la Industrial y cientos de empresas comercios y pymes de Bahía Blanca que cerraron ante la pasividad del gobierno local la inversión que venga en Bahía Blanca que no se hizo oportunamente tiene que ser una inversión en la cual el intendente le diga a las empresas que la prioridad para la provisión de los materiales y para el empleo son las pymes vayenses son los trabajadores y son las trabajadoras vayenses primero los vayenses primero las vayenses el gobierno que viene el gobierno que viene tiene que tener claro que mientras se construye vamos a tener años de construcción de empleo pleno en la construcción y probablemente deban llegar a Bahía Blanca entre cuatro y cinco mil familias a radicarse para participar en la construcción de esas plantas el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca que viene tiene que tener claro que la inversión que venga tiene que complementarla con otras inversiones que agreguen valor en la ciudad con clúster productivos con un parque agroalimentario con un parque de insumos médicos cambiar la matriz de producción y de industria de nuestra ciudad generar puertos de trabajo duraderos para Bahía Blanca tener claro tener claro que si nosotros no trabajamos en esto no pensamos en los tiempos que vienen en la reconversión de los puestos laborales de la construcción que en un día van a terminar de construir y que van a estar viviendo nuestra ciudad si no planificamos la ciudad en materia urbana para reparar lo que está y planificar el futuro vamos a tener una Bahía Blanca inviable una Bahía Blanca sin solución por eso el 27 de octubre tenemos que elegir al mejor intendente que la Bahía Blanca puede tener y esa es la evaluación que todos tenemos que hacer desde cada rincón de casa porque nosotros nosotros lo dijimos y lo dijimos bien claro vamos a hacer una convocatoria amplia es un compromiso en nuestro espacio no es un compromiso mío nosotros hablamos de un gobierno de un espacio primero electoral un espacio de coalición amplio pero hablamos de un gobierno todavía más amplio de un gobierno que sea capaz de convocar a las y los mejores para transformar y generar esa Bahía Blanca que necesitamos ese es nuestro compromiso nosotros somos especialistas en gentión no tenemos compromiso con ningún grupo empresarial no tenemos ningún tipo de compromiso con nadie más que no sean con nuestros vecinos y con nuestras vecinas y esa es la convocatoria que venimos a hacerles a generar el protagonismo de los vecinos y de las vecinas de la ciudad para ir a buscar esa ciudad que necesitamos con pujanza con color y con calor quiero decirles y volver un poquito al lugar en el que empecé al comienzo del discurso o por la mitad del discurso yo creo que desde el día que comencé a escuchar esto dejó de estar en mis manos se me fue de las manos la verdad que desde que Nati me dio ese consejo esta campaña esta propuesta y el futuro gobierno no está en mis manos está en las manos de ustedes yo la verdad hay dos cosas que quiero hacer primero le quiero agradecer le quiero agradecer especialmente a los sectores del peronismo por haberme abrazado por haberme acompañado por haber conformado la unidad en cada barrio de la ciudad allá veo a los compañeros y compañeras de Villa Rosa de Guay de Cerri de Noroeste de Nosito de cada barrio de la ciudad que construyó la unidad también también que hayan recuperado esa idea y esa noción frentista y movimentista que tenemos que tener para convocar a las y los mejores tengo un montón de papeles parezco minguito no encuentro el que quiero encontrar sabía que esto me iba a pasar con tantos papeles metan un cantito así me dan un par de segundos tengo sobrecito yo sé gracias sé lo difícil sé lo difícil que fueron estos años lo tengo lo tengo súper claro lo difícil que fueron estos años lo complejo que fue también porque lo vivencié que cuando empezamos a transitar y a caminar la mayoría de ustedes la mayoría de los vecinos y las vecinas de la ciudad estaban descreídos estaban doloridos algunos estaban enojados con nosotros por lo que había pasado en parte de nuestro gobierno y muchos estaban decreídos defraudados habían dejado de creer yo sé muy bien sé muy bien lo que significa ese depósito de confianza y de esperanza que ustedes están haciendo lo tengo absolutamente claro y quiero decirles hoy aquí que mi sueño para el futuro no es ser intendente por ser intendente mi sueño para el futuro no tiene que ver con escribirlo en una foja de servicios o poder contarle a Lúa cuando sea más grande o alguno de mis nietos el día de mañana cuando los tenga no es ningún proyecto individual yo quiero ser sí en Bahía Blanca el intendente que recupere el valor de la palabra el intendente que recupere la confianza de la ciudadanía el intendente que vuelva a permitir que miles y miles de bahienses vuelvan a creer en la política el intendente que genere un modelo en el cual todos seamos parte yo los quiero convocar los quiero convocar a hacer el último esfuerzo yo sé que fue una campaña larga ¿están cansados? bueno los quiero convocar los quiero convocar a que hagamos el último esfuerzo a que lo hagamos con una sonrisa en los labios con el corazón abierto con el amor como insignia sabiendo que vamos a ir a buscar un futuro mejor para la ciudad de Bahía Blanca entonces les quiero pedir que a partir de hoy casa por casa barrio por barrio lugar por lugar a buscar esos votos que nos faltan para construir esa Bahía Blanca con color con calor con creatividad con cultura con educación a mí hace tres años y medio hace tres años y medio me dijeron Federico en Bahía Blanca no se puede esos son muy fuertes hay sectores que no van a aceptar una propuesta inclusiva no van a poder conformar la unidad para ganar en Bahía tienen que sacar no menos de 47 puntos olvidate bueno ustedes fueron capaces de conformar una unidad amplia que hoy convoca a muchísimos sectores políticos independientes sociales que volvó a reafirmar la esperanza ustedes fueron capaces de convencer de caminar de volver a soñar entonces lo que yo les pido el domingo 27 de octubre compañeros compañeras vecinos vecinas hacen falta 47 47 puntos en Bahía hacen falta 50 50 puntos en Bahía vamos a hacer lo que haga falta para poner a Bahía Blanca de pie para recuperar a la ciudad para tener esa Bahía con color con calor con pasión con solidaridad con amor una Bahía del futuro con educación con trabajo con medio ambiente con inclusión hagamos lo que haga falta hagamos lo imposible Bahía Blanca nos necesita es ahora compañeros compañeras vamos arriba vamos con todo vamos Bahía y para terminar a los que nos acompañan y se dieron su voto agradecerles por el cariño por el acampanamiento por el amor me hicieron pasar de la mejor manera un año muy difícil en lo personal se los agradezco de corazón a todos los que ya han decidido acompañarnos el día domingo muchas gracias a los que no nos votan a los que no nos votan a los que no nos votan decirles que también los voy a escuchar y que el día lunes los vamos a convocar porque vamos a hacer el gobierno de la unidad del consenso que salga de la grieta de Bahía Blanca la vamos a construir con todos y con todas a los que están dudando a los que están dudando a los que están dudando en casa les digo ¿dónde está la cámara? ¿a dónde hay? está lleno de cámara a los que están dudando en casa a los que están dudando porque todavía están descreídos decirles que los entiendo decirles que personalmente pasé por eso y hablamos con muchos vecinos y vecinas que pasaron por eso a los que todavía tienen dudas porque han escuchado parte de la campaña del miedo que han hecho en estos días a muchas mentiras que han propalado a muchos que entiendan que el nuestro el voto a nosotros es un voto al pasado les quiero decir que nosotros tomamos todos los aprendizajes necesarios que estamos conscientes de que esa confianza y esa oportunidad que Bahía Blanca tiene la vamos a cimentar con transparencia con gestión con amor con inclusión y vamos a generar un futuro para todos les pido a los indecisos que nos acompañen con su voto que lo necesitamos para terminar de construir la Bahía Blanca así soñamos a ver si se acuerdan porque Alberto hoy creo que se nos quiso meter con el final el 27 de octubre en Bahía Blanca en la provincia y en la nación boleta completa y boleta completa y ahora tiene que llegar hasta Buenos Aires o hasta China boleta completa y vamos Bahía vamos con todo la mano la piedra cuchillo de palo profeta estrella de anís ya estuve ahí ya tuve mi guerra y aún sigo buscando la forma de sobrevivir otra vez navegar y decir la tormenta va con vos el cantar de mi osir y el espíritu de Dios hoy me hablas de amores y traiciones ponete a mi lado un corsario que a mí se me vuelan todos los borriones te sigo esperando sentado en mi mesita de miraballes te sigo esperando sentado mírame bien la mano la piedra suerte alfonsina en el mar pasaron los años los días dorados la voz que se va los chicos llorando por culpa del clon hace pan y otra vez navegar y decir la tormenta va con vos el cantar de mi osir y el espíritu de Dios hoy me hablas de amores y traiciones ponete a mi lado un corsario que a mí se me vuelan todos los borriones te sigo esperando sentado en mi mesita de miraballes rezando el rosario